8 meses después vamos a ver la continuación de Parasite Así que si no han visto la parte 1 se las dejo aquí arriba Y denle like al video o los parásitos van a ir por ustedes Han pasado 8 meses después de la primera película Y aquí vemos que el detective Hirama y toda la policía Están transportando a Uragami a su base Él es un asesino en serie Pero lo que tiene de especial es que puede detectar quién es un parásito Aquí pasan varias personas sospechosas Pero también Shinichi Solo que al final no logra detectar que es un parásito y lo dejan ir La policía lo tiene de sospechoso porque un parásito mató a su mamá Y también porque Hido atacó su escuela Y aquí nada es una coincidencia En otro lado vemos que Migi se da cuenta que alguien los está siguiendo Entonces Shinichi sigue los rastros Y encuentra un parásito y lo mata de una forma brutal Pero vemos que un desconocido los está siguiendo Más tarde los dos saben que alguien los está vigilando desde hace meses Pero a Shinichi solo le importa cumplir su venganza Y matar a todos los parásitos hasta llegar a su jefe Así que nadie lo va a detener Vean como Migi corta eso Cielos que macizo Por la mañana le informan a Hirokawa que alguien está matando a los suyos Pero aquí volvemos a ver a Tamiya ya con su bebé Y les dice que Shinichi está haciendo esto porque mataron a su mamá Y lo mejor que pueden hacer es dejar pasar esto para no llamar la atención Y también que él y Migi le sirven como sujetos de prueba Pero lo más importante es que ella ve a los dos como esperanza Luego vemos que Hirokawa no está de acuerdo Y va a visitar a Goto para decirle lo mismo Y como no quiere tener problemas con Ryoko Goto le ordena que observe a Shinichi Pero que tendría que hacerlo a alguien que no sea un parásito Si no va a sentir su presencia Así que tienen que buscar a un humano para que lo siga Por otro lado Tamiya va con un detective Kuramori Que no ha estado siguiendo a Shinichi Tamiya le dijo que cree que Shinichi es un parásito Y quiere darle dicha información al gobierno Un dato importante es que Kuramori se está enamorando de Tamiya Y ella aprovecharía esto para convencerlo de que todavía no diga nada Para que los dos sigan viviendo Y también nos enteramos de que Kuramori tiene una hija Este resulta ser un papá soltero luchón A quien le hace ilusión el poder tener una relación con Tamiya Hasta el punto de preguntarle a su hija si quiere una nueva madre Y al día siguiente Shinichi se va con Satomi Quien está triste debido a todas las muertes ocasionadas por parásitos Y también porque el prota cambió mucho de personalidad Solo que en el camino se dan cuenta que los están siguiendo Y Migi encara a Kuramori Él obviamente no quiere que lo maten Y les confisa que Tamiya le ordenó seguirlos Porque sospechaba que era un parásito Shinichi y Migi solo se ríen porque Tamiya lo manipuló Y le revelan que ello también es un parásito Pero no les cree Así que después los dos van con Tamiya a decirle Que no involucra a los humanos en esto Pero lo importante es que sabemos Que ella quiere saber lo que es ser mamá ¡Malévolo cucarachón se nos puso sentimental! A esto le llama un experimento Y poco a poco empieza a querer a su bebé También les dice que ella y sus compañeros comen menos humanos Porque ahora se están acostumbrando a comidas comunes Y les advierte que no se metan en su experimento Ya que si lo hacen no van a tener su seguridad Y sus compañeros los van a matar Pero después nos damos cuenta que este encuentro Solo fue para que Kuramori escuchara que Tamiya es la líder de los parásitos Shinichi le dice que se vaya de la ciudad Porque si se involucra más puede morir Pero él solo se enoja porque lo usaron Y va a hacerle una entrevista a Hirokawa Solo que cuando termina descubren que puso un micrófono escondido Y Hirokawa ordena que lo maten Más tarde Tamiya va a disculparse con Shinichi Y ahora entiende por todo lo que está pasando desde la muerte de su mamá Y le da las gracias por haberla salvado en la primera película Pero en ese momento Miri le dice que 5 enemigos se están acercando Entonces se alejan del lugar para proteger a Satomi O sea solo se escondieron Pero Migi sabe que no sirve de nada esconderse Y lo mejor es enfrentarlos Solo que cuando salen vemos que es un hombre Y nos damos cuenta que tiene 5 parásitos En las manos, piernas y cabeza Así que se van a toda hostia Y al mismo tiempo Kuramori se está volviendo a casa Pero cuando llega ve que hubo un ataque Y que asesinaron a su hija Haciendo que desde ese momento quiera cobrar venganza contra los parásitos Volviendo con Shinichi Ellos estaban escapando de los 5 parásitos Hasta que Migi aplica la de Migi y le corta la cabeza Pero se deberían ir porque viene más gente Y el parásito al final no murió Sino que el de la mano pasa la cabeza Y nos damos cuenta de que es Goto Y al final el de la cabeza termina pasando el brazo Al día siguiente Tamiya llega con los demás Y parece estar enojada con Hirokawa Porque este desobedeció sus órdenes Y sabe que ahora están en problemas Porque mataron a la hija del detective Igual lo importante es que su experimento Está saliendo bien y ahora quiere a su bebé Simplemente vean lo feliz que está Pero justo, justo, justo Detecta algo malo Cuando esta sale Vemos que sus compañeros se están revelando Porque no están de acuerdo con sus órdenes Aunque Tamiya de alguna forma se lo esperaba Así que los mata Lo malo es que cuando vuelve Su bebé ya no está Porque lo secuestró Kuramori Y se lo llevó de paseo al zoológico Entonces llama a Hirama Y le dice que va a hacerle al bebé Lo mismo que le hicieron a su hija Y no solo eso A Tamiya le manda un mensaje Y lo único que esta puede hacer Es pedirle ayuda a Shinichi Al mismo tiempo Toda la policía llega a todo gas A unas oficinas Por donde había un asesino Pero en realidad No está pasando nada Y la policía solo está detectando Quienes son parásitos Para llevárselos y matarlos Igual algunos se dan cuenta De lo que está pasando Y uno de estos se sacrifica Para que Hirokawa y su equipo Puedan escapar Acá todas las personas se asustan Y en otro edificio La policía llevaba a Uragami Para que detectara los parásitos Y acá vemos una masacre Demasiado brutal Ya valieron madres Unos minutos después Tamiya llega con Kuramori Le explica que ella no mató a su hija Pero Kuramori la culpa de esto Por haberlo involucrado Con los parásitos Y solo quiere que sienta Lo que él sintió Cuando mataron a su hija En ese momento Llega Shinichi a detenerlo Pero no le importa Entonces Tamiya nos dice Que los humanos Y los parásitos Son criaturas débiles Las dos especies No tienen que atormentarse Entre sí Solo están tratando De sobrevivir Para los parásitos Los humanos son importantes Pero para los humanos No sabe que son Los parásitos Para ellos Así que la conclusión De su experimento Fue que los parásitos Y los humanos Deben coexistir Como una familia Un claro ejemplo Es que ella pudo tener Un bebé humano Y otro es que Migi Vive en el cuerpo de Shinichi Entonces esto se puede Y por eso ellos dos Son su esperanza De que esto pase Aquí llegan los detectives Pero a Kuramori No le importa Está a punto de vengarse Pero en ese momento Tamiya lo ataca Para recuperar a su bebé Y muere Al mismo tiempo La policía llegó con Hirokawa Y les dice Que nunca pensó Que llegarían tan lejos Les pide que comprendan El significado De la existencia De los parásitos Y nos hace ver Que los humanos Son peores que ellos Pero antes de que pudiera Terminar de hablar La matan Es entonces Cuando se da cuenta De que él No era un parásito Y que solo los apoyaba Uragami Se los confirma Y en ese momento Empieza a temblar Porque llegó Goto Le disparan Pero no lo matan Y ahora ya sabemos Lo que va a pasar Así que no es necesario Mencionarlo Volviendo con Tamiya Ella se acerca Y todos los detectives Le disparan Y esta Con sus últimas fuerzas Consigue proteger a su bebé Sabiendo que es su fin Le pide a Shinichi Que cuide de su hijo Y que vivan pacíficamente Dando a entender Que quiere que su niño Sea feliz Y al final muere Esto al prota Le recordó a su madre Y hace que sus sentimientos vuelvan Y luego le informan a Hirama Que todas sus fuerzas especiales Fueron aniquiladas Entonces van a las oficinas Y desde arriba Goto avienta la cabeza De su jefe Pero no solo eso También mata a Hirama Y Shinichi se va Toda hostia Porque sabe Que lo están cazando En el camino Goto lo alcanza Pero Migi aplica La de Toretto Y se deshacen de él Solo que Goto Es demasiado fuerte Y puede sobrevivir A muchas cosas Así que lo único Que pueden hacer Es escapar El plan de Migi comienza O sea Se separaron Entonces él empieza A distraer a Goto Para que Shinichi lo mate Solo que Goto Nos demuestra Que es muy fuerte Y le gana a Migi Y él con sus últimas fuerzas Lo detiene Para que Shinichi escape Migi está muy agradecido Con él Desde que lo conoció Y al final lo matan En la noche Shinichi escapó de Goto Y ahora ya no tiene una mano Porque Migi murió Así que se esconde En una fábrica abandonada Y unas horas después Atomi llega a hacerle compañía Porque está muy triste Por la muerte de Migi Y para que se olvide De todo esto Tienen un polvo Por la mañana Shinichi despierta Y se da cuenta De que en su brazo Aún tiene células de Migi Así que Goto Puede detectar Donde está Y casualmente Minutos después llega Este se va rápido Y furioso Todo gas a la basura Para que Goto Lo siguiera Y empieza a atacarlo Pero Shinichi Le esquiva todo Y en el último momento Le clava un pedazo de metal Pero esto no sirve de nada Así que antes de que lo mate Goto le revela su plan malvado El cual es Deshacerse de todos los humanos Para poder salvar a su especie Luego de esto Lo va a matar Pero entonces llega Migi El cual había planeado Todo esto desde el principio Y no solo eso Sino que Goto Empieza a morirse Porque casualmente El metal tenía Una sustancia química Nociva para los parásitos Así que al final Goto explota Quedando solo su corazón Intenta reunir sus células Para volver a su forma original Y Shinichi lo piensa aplastar Pero justo Recuerda las palabras de Tamiya Los parásitos También son débiles Y no tienen que atacarse Entre ellos Pero luego recuerda Que él también tiene personas A las que proteger Así que termina quemando Los restos de Goto Días después Migi nos dice Que Tamiya tenía razón Los parásitos Y los humanos Pueden coexistir Y ahora los parásitos Han empezado a cambiar Poco a poco Se están adaptando A la vida de los humanos Y cada vez Hay menos muertes Pero no es solo eso Migi sabe Que es el momento de separarse Porque su evolución Como parásito Llegó al final O sea Migi se va a dormir Para siempre Y quiere que Shinichi Haga como si todo Estuviera sido un sueño Obviamente Shinichi no quiere Pero Migi sabe Que es lo mejor Para los dos Entonces le da las gracias Por todo Y su humano Vuelve a la normalidad Y al final Shinichi llora Porque nunca va a olvidar A Migi Y aquí pudo terminar La película Pero tenía que durar 15 minutos más Así que pasan Algunos años Y vemos que Shinichi Y Satomi Siguen juntos Todos los días Van a visitar Al hijo de Tamiya Pero un día normal Mientras iban a comprar Un helado Uragami regresa Solo para secuestrar A Satomi Él solo quiere saber Si Shinichi es un monstruo Y quiere que le responda Porque a él le gusta Matar personas La verdad No entendí muy bien aquí Pero aquí Satomi Le dice que Shinichi Es más humano Y que el verdadero Monstruo es él En ese momento Uragami lo avienta Del edificio Shinichi se va Toda hostia A darle un putazo Y a tomarla Pero no lo logra Y Satomi muere Aquí Shinichi recuerda Todo lo que vivió Con ella Y también Todo el tiempo Que estuvo con Migi Y no solo eso En ese momento Vemos que si pudo salvarla Los dos No saben Cómo pasó Pero están agradecidos Con su mano Porque saben Que Migi Los ayudó Así termina Parasite 2 Y gracias a Gecko Por participar En este video Les voy a dejar Su canal En la descripción Para que vayan A seguirlo Y también Es importante Que sepan Que hicimos Un video Para su canal Todos se los voy A dejar En la descripción Y en los comentarios Así que vayan A ver su video Y comenten Que vienen De mi parte Y gracias A todos los que Llegaron hasta aquí Si les gustó El video Dejen su like Comenten Que fue lo que más Les gustó De la película Y suscríbanse al canal Yo soy Juan León Y nos vemos En el próximo video Claro que sí